Sí, es así, lamentablemente otro caso más, por orden de ese día, por orden del doctor Frías, me apresioné a la morgue y bueno, contraté la muerte de esta persona, un sexo masculino, y el tipo de muerte, una horcadura mecánica por asfixia, tipo circulatorio. Doctor, él cuando llegó al nosocomio, cuando llegó al hospital, cuando los familiares lo llevaron, ¿ya estaba sin vida? Tengo entendido, de acuerdo al doctor, el que estaba de guardia, que estaba ya sin vida. ¿Esto habría ocurrido el sábado en horas de la mañana? El sábado exactamente en horas de la mañana, entre las 7 y 8 de la mañana, en alguno. ¿El diagnóstico entonces sería ahorcadura? Es una horcadura, una asfixia mecánica, tipo circulatoria, por la compresión de la circulación hacia el cerebro. Lamentablemente, usted lo debe recordar, esta familia ha sufrido un caso muy similar con otro joven, también un hermano de la víctima. Exactamente, hace 3 años aproximadamente le hice una autopsia también a su hermano, también un mismo tipo de horcadura, pero eso fue con un lazo. Así que bueno, nosotros venimos trabajando hace mucho con fiscalía y con la gente de la parte penal, y con violencia, o sea, nos preocupa la situación, nos preocupa la situación, porque Daniel, el índice de suicidios no aumentó solamente en frías, no se ve esto en frías. Vos vas a Catamarca, aumentó casi un 35% el índice de suicidios en Catamarca, fue la provincia donde más suicidios hay en Catamarca. Y sobre todo también en el Departamento de la Paz, donde yo hago algunos peritajes. En Tucumán aumentó un 22%, en Córdoba aumentó un 23%, o sea, no es solamente un flagelo de que ocurre solamente acá. ¿Y por qué se debe? Y mirá, yo hice otro estudio, en la cual, de la mayoría de los casos, conversando con los padres, y viendo y estudiando, a la familia, todo nace del seno de la familia, en la casa. Porque viendo, bueno, el culto a Sala Muerte, estoy viendo muchos casos que están en el tema del culto de Sala Muerte, la mayoría son por cocteles también de clonazepam, o psicotrópicos, o psicofármacos con alcohol, problemas familiares, existe casos de violencia dentro de la casa, padres separados, padres alcohólicos. No estamos hablando específicamente de este caso del fin de semana, estamos hablando de una materia en general. De todos los casos, yo estoy hace 14 años en la justicia, he visto muchos casos. Mi trabajo es, precisamente, realizar la autopsia y ver de qué tipo, no solamente detectar, o sea, la causa de muerte, cuál fue la patología que le llegó a la muerte, sino también es hacer un ronque, claro, es como una autopsia psicológica que se hace en la familia. ¿A qué lo lleva? La mayoría de la familia hay problemas de violencia, de alcoholismo, padres separados, y el cóctel que siempre está, que es el psicofármaco con el alcohol. ¿Una etapa, digamos, que sea crítica dentro de los jóvenes? Porque vemos que esto se da en jóvenes entre 15, 20 años. Claro, en el estudio que estamos haciendo, va entre 20 años, aproximadamente, 17, 18 años, pero 20, 25 años es la edad crítica, hasta los 35 años. Normalmente son varones. He tenido casos de mujeres, pero normalmente de 10 casos, 8 son varones, 2 son mujeres. Por último, doctor, usted que está dentro de la justicia, que nosotros los medios de comunicación, la sociedad en su conjunto, algo se debe hacer, debemos trabajar en conjunto para que llevar más información, llevar más conocimiento, estudiar más a la sociedad, porque no puede ser que nuestros jóvenes estén perdiendo la vida de esta manera, periódicamente. Y todo, mira, el papel fundamental en la escuela, los profesores, los maestros, acá yo atiendo 70 personas, 60 personas, y vienen profesores y maestros, no solamente a la consulta por una patología de ellos, vienen solamente a comentarme tal caso, tal persona, y bueno, y uno va, trata de guiarlos, llamarlos a los padres, tampoco podemos introducirlo en el cerebro de cada persona, ¿entendés? O sea, pero el rol que cumplen los maestros y los profesores es un rol muy importante a destacar, y sobre todo en la familia, ¿no? Empecemos por escuchar. Exactamente, exactamente. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes.